¡Vayan pelando las chauchas, aunque le cueste el trabajo! ¿Cuándo? ¡Dónde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo va a jugar! ¡Vamos hoy, eh! ¡Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque le cueste el trabajo! Jugamos hoy desde la 3 Uruguay en frente a Irán, en el penúltimo amistoso antes de ir al Mundial. ¡Ah! A sacar apuntes hoy, a ver, no nadie, a todo el... ¿Sabés cómo? Ahí, anotando, las planillas... No me hables, a las 13 no me hables. ¡Ah, a las 13 no me hables! Dice Nadia, va a estar sabiendo cómo. Ponte usted que jugó fútbol profesional. ¿Fue citado a la selección en algún momento? ¿A la selección uruguaya? La selección uruguaya, sí. Pero justamente de la liga comercial, de todos los comerciales de todo el país. Ah, mirá. La liga comercial. Sí, sí. Ajá, qué bien. ¿De qué jugaba? ¿De qué posición? De todos los puestos. ¡Ah! Polifuncional. Sí, sí. Por lo que me ponían de 9 o de 10. Ajá. ¿Habilidoso? Sí, ya de veterano jugaba de 10 a la vida. Distribuyendo, distribuyendo el juego. Y otras cosas. ¡Ah! ¿Qué dice, Montes? No, digo, distribuyendo amor, cariño. Ah, porque hacer fue el día del cariño. Claro, también. Cariño a cariño. Qué buena remera me doy, eh. Muy buena remera. Le agradezco, Lucía, las órdenes. ¿Eh? Lucía. No, estás preciosa, Lucía. Te está diciendo cosas feas. Horrible. Yo lo estoy escuchando. Sí, dijo sí. Que la compañera no... Cambió los lentes, Montes. Muy bien, excelente. Montes, tiene dos patillas ahora. Qué bueno. Un gran esfuerzo de producción. Qué alegría. Al contrario. Ay, ese verde que tiene en su interior, qué... No veo nada. Lo compré en la calle ahí, 200. No veo nada. Montes, qué dice. Está loco. Ay, Dios mío. Para salir del paso, para salir... Ya producción está haciendo... Haciendo gestiones. Todos gestiones para conseguir los nuevos lentes. Entonces, claro, lo que pasa es que tiene que ir. Va derecho acá, a portería. De portería, sube la solicitud arriba. Va pasando por las distintas oficinas de arriba hasta llegar a la última. La van a llegar. Y después él, Mateo, manda la solicitud a la central nuestra en Estados Unidos. Pero usted llamó a Mateo porque usted tiene contacto. O sea, es directo usted. ¿Usted no tiene contacto directo? Va derecho. Yo se lo dejo al Quique. Y Quique va corriendo. Él es muy ágil, Quique. Bueno. Que no se calle. Nunca la calle. Todavía no, Rodríguez. Quería decir que Uruguay juega contra Irán. Y en Irán hay una revuelta tremenda. Sí. Está bravo. Por lo que está pasando. El partido se juega a puertas cerradas para evitar que se hagan protestas. Para que no salga para todo el mundo. Los iraníes tienen cortado el internet para que tenerlos comunicados. El asunto fue... Bueno, algunas personas están cuestionando que se juegue este partido ahí, ¿no? Sí. Esa persona soy yo. Me sumo a todos los cuestionamientos. Yo sé que no tiene nada que ver que yo me oponga o no me oponga. Pero... No le parece bien. No se puede jugar un partido de fútbol donde pasan estas cosas, ¿eh? Estos hechos lamentables, ¿eh? Una señora que llevaba mal puesto el velo. Ni siquiera no lo llevaba. Que ojalá no lo llevara. Porque ese tiene que tapar la cara a una persona porque un hombre quiere. Pero encima lo tenían mal puesto. La llevaron a una comisaría. Bueno, ustedes ya saben. Todo lo que pasó. Y ahora las protestas son tremendas. Hay 17 muertos por las protestas. Entonces, bueno, creo que ahí teníamos que haber dicho. Nosotros no. Nosotros no. Pueden contra otro. Y bueno, son cosas que pasan. Carolina Cose propone cambiar... Bien. ¿Cómo coordinamos? Cose propone cambiar nombre de seis calles. ¿Y por qué? Para homenajear a celebridades afro y LGTBQ+. Mirá. ¿Cuáles serían? El motivo fundamental de la decisión es reconocer la lucha de estas comunidades por la igualdad de derechos. Y les paso a decir las calles que cambiaríamos de nombre, chiquilines, para que no se confundan. A ver. Claro. Voy a decir... ¿Por dónde estás? Por Río Negro. No se va a llamar más Río Negro. ¿Cómo se va a llamar? Río Afrodescendiente. Porque es... No. No, no, no. Yo le había creído. No, le deja lugar al nombre Rosa Luna. Río Negro, Rosa Luna. Divino. Minas, la calle Minas, se va a llamar Marta Gularte. Muy bien. Muy bien. Magallanes... Sí. Se va a llamar Pirulo. ¿Ven a...? Agarrá por Pirulo. Agarrá por Pirulo hasta el fondo. Pirulo, gran bailarín de las comparsas. No sé si ustedes lo recuerdan. Los que somos veteranos, lo recordamos. Los demás no, por supuesto. Pero fue como el propulsor, ¿no? De esa... Después vinieron otros. Pero bueno, Pirulo. Lágrimas Ríos. Gaboto se va a llamar Lágrimas Ríos. Muy merecido. Y Gloria Meneses se instala en el lugar de la calle Policía Vieja. No. Sabía que es la calle Policía Vieja. Y la calle 17 metros del Barrio Sur se va a llamar Virginia Brindis de Salas, que es una poeta. Así que bueno, me parece linda la iniciativa. Además sacan calles, viste, Gaboto, Domina. Sí, claro. Para protestar, si le sacan la calle y ponenle a Valle. Bueno, Embajada de Italia denunciarán su país al senador suplente del Partido Nacional, Aldo Lamorte. ¿Por qué? ¿Lo conocen, Aldo? Sí, claro. Que hace las elecciones de Italia, que él se presenta siempre a las cosas de Italia. Sí. Bueno, lo van a denunciar porque podría haber cometido un delito electoral. No. Sí, un video motivó la denuncia. Yo vi el video. Entonces él le explica cómo votar. Tiene que llenar acá, poner acá, poner allá. Nunca entendí el delito que cometió. Lo vi tres veces el video, pero no lo entendí. ¿Apá que hablaba en italiano? ¿Eh? ¿Hablaba en italiano? Él no, no. En uruguayo. Y este... Y tal, no lo entendí por qué al final. ¿Por qué? Para mí que no hizo nada. Una cosa formal de las elecciones, ¿no? Algo que... No, no sé, no sé qué. Pero lo que digo, qué mal ligó este hombre, ¿no? ¿Por qué? Hizo que se dedicarte a la política y llamarte la muerte, ¿viste? Imagínate, votá a la muerte. ¿Quién va a votar a la muerte? El gin, que además está bravo. Claro. ¿Cómo se llama? Pa. Alegría con la muerte. Viva la muerte, no. Se viene la muerte. Para sacar al país adelante, la muerte. Ay, no. No, no, no pega. Menos onda. No te llamalo. Menos esperanza. Con la muerte hasta la muerte. No sé, ¿viste? Yo qué sé. Yo creo que tuvo mala suerte este hombre, ¿no? Es como yo qué sé, ser mecánico y ser cagadores de apellido. Confía en cagadores. Sí. Porque capaz lo que se evalúa. ¿Quién te deja el auto? Es como yo qué sé, llamarte Tomás y ser abstemio. No puede ser. ¿No? ¿No? No. Yo todos los Tomás que conozco. O llamarte Blanca y ser colorada. Sí. Ay, claro. O poner una clínica para dejar de fumar y que tu apellido sea fumero. Es raro. Meiro, claro. Meiro. ¿Qué sé? No sé. Yo me dedicaría a otra cosa, la muerte. Una argentina de 30 años. Miren, acá está la chica. Se auto percibe sirena. Ay, mi amor. Y ahí está, tú, hágala. A ver. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Mirá una ternura. Ternura si tuviera 5. Claro. No tiene como 30. No tiene como 30. Por eso. Mirá. Pobre. Está creciendo. No, en serio. Tiene una cosa ahí. No, pero pará. En serio. Ternura si tuviera 5 años. 30 años. No tiene una sirena. Ahí fue. Claro, no. O sea, con 30 años, querida. Pero tiene una convicción. Déjemoslo de... No. Está, está. Pará, ¿y qué hace? A ver. Paulo Almedo. Anda a laburar. Paulo Almedo. Claro. Ay, por acá. No voy acá atrás. Quiero ver la foto. A ver. Claro. Es como cada uno se percibe. Claro. Es como se auto percibe. A ver la sirenita. Carpincho. Yo me auto percibo carpincho. Ahí está, mirá. ¿Y qué hace en el día? Porque está todo el día ahí. Y bueno, está. Es bueno. Y bueno, está bien. Y así la hace feliz, está bien. Cada uno es como es. Está en el psiquiátrico. Cuando la sacan al patio, le pusieron una parangana y tapotea. Ay, por el juicio. A pesar de haber estudiado, Paulo Almedo, a pesar de haber estudiado para ser maestra, ay, si tu hijo cae en estas manos. La joven de 30 años y sueña con ser una sirena profesional. Claro. Ah, profesional. Profesional. ¿Cómo sería? Claro. De la Udilar. ¡Muero! ¡Muero! En la ORT están dando ahora sirena. Hay todo. En la ORT hay todo. Está entrenando muy duro para lograr ser sirena profesional. Y ahí podés pasar a trabajar en la ambulancia, patrocino. ¡Ah! Bien. No se veía venir por ningún lado. La atrás arriba de la ambulancia, en un alambre. No. Y va. Bueno, practica un deporte que muy... ¿Un deporte? Que muy pocos conocen, llamado mermaiding. ¿Eh? Claro. Sería como sirenanding. Claro. El cual consiste en emular los movimientos de las sirenas. El movimiento así como... Con las piernas. Como desfamar. Ondular. Mío. En impulsos que nacen desde la cadera. Claro. Ojo en impulsarse desde otro lado. ¿Verdad? Va todo de acá. ¿Verdad? Claro. Claro. Qué laburo, ¿eh? Cata también con lo del pilates es muy parecido a esto. ¿Qué cosa que se ve? Te imaginás, mamá, me voy a hacer mermaiding, ya vengo. Qué sé, no sé. Y la madre, ¿viste? Que siempre te dice lo mismo. Abrigate. Abrigate. Ahí en el agua debe hacer frío. Vos a tu madre le decís que te vas a Ucrania y te dice abrigate. Mirá que debe hacer frío en esos países. Ahora todo viene con la percepción de todo, pero ya hemos llegado a un límite que... Bueno, pero... Hemos pasado. Sigue. Ahora ya hace el mermaiding, ¿no? Hemos pasado. Entrena para moverse así como el límite. Está todo el día mermaideando ahí. Claro. Todo el día mermaideando. Debe ser difícil nadar así. Ah. Imagínate. ¿Qué va a nadar? Está en la roca ahí. Haciendo papelones, ¿eh? Abriendo la boca, como decía mi padre. Abriendo la boca. Claro. Lo cierto es que en varios países hay personas que trabajan como sirenas en espectáculos bajo el agua. En Disney. Claro. ¿Para qué está buscando esa chance? Claro. Había una telenovela brasileña que la pasó el 12 que era una... Simulaba a ser sirena. Capaz que la vio. Bueno. Ahora, le digo algo. Se acaba de estrenar la nueva película, la nueva versión de La Sirenita. Ah, ¿sí? Que además la protagoniza una chica afrodescendiente que ha generado muy buena relación y muy buenos comentarios. Sí, que estaban comentando. ¿Por qué había sido? Ah, Pocahontas también, ¿no? No. No, no. Hay que decir cosas mal. Esa es la indígena. Bueno, el espectáculo bajo el agua y esta es una práctica profesionalizada que se puede estudiar. Chiquilinas. ¿A dónde? No sabía que se puede estudiar. Acá. Ah, dice qué. Mapa. Finalmente podía estudiar. Puto Arroyo Seco y Orrete. Otro no tiene. Orrete tiene todo. Lo que vos quieras. Así que, chiquilinas, ¿eh? Y yo mismo le voy a decir a mi madre, mamá, siempre que me reprochaste que no estudiaba, que no estudié, que nunca llegué a nada, ¿ahora no voy a hacer un marmaidin? Un sireno. No, puede ser un caballito de mar. Voy a hacer un sireno. Voy a hacer un sireno. Hay un video de música de Madonna donde aparecen muchos sirenos. ¿Sí? Sí. Mirá, yo voy a hacer un sireno. En otro contexto, ¿no? En otro contexto. También los sirenos. ¿Y qué? Yo no soy bien, Nadia. Muy reales. Los sirenos... Están muy bien, dice. ¿Y qué? ¿Yo cómo estoy? ¿Qué? ¿Qué le está queriendo decirle? Un buen sireno. Que usted da con el estilo. ¿Usted vio alguna vez? ¿Usted sería un buen sireno? Estamos diciendo que podría ser un... Ah, ¿a mí le gustaría ser un caballito de mar, Monté? No, me gusta sireno. Estar ahí tirado en la lena todo el día, sireno, panza arriba. Así, un poco con las patas cada dos horas. Igual, Monté. Los sirenos que dice Cuca son muy trabajados. Pero por eso le digo, Monté, perfectamente podría ser un sireno. A ver, pará, pará. Muy trabajado. Muy trabajado, dice. Muy trabajado. ¿Cuántos años de aporte tiene usted? ¿Cuántos años de trabajo tiene usted? En ese caso, nada. Ah, no hace nada. Yo si fuera Neptuno, usaría el tridente. Podría ser de Neptuno también. No, yo si fuera Neptuno... De Aquaman. Usted podría ser de Aquaman. ¿De Aquaman? Claro. Claro. Yo si fuera Neptuno, si fuera Neptuno, me tomo el 155 y me dejan la puerta. Ahora van a hacer algo Neptuno, ¿vieron? Van a hacer una cosa del agua. Vení ya, a Neptuno, a la hora que llegas comienza tu actividad. Vení ya, a Neptuno. No, no, de la rocuela de la prehistoria. Claro. Vamos a papito, vamos a papito. ¿Qué habla? Vamos a papito, quiero ser feliz. Y el nuevo papito es todo para ti. La grieta generacional que se ve acá. No se pueden decir marcas en televisión. Bueno, no existe igual. Ya no existe, Montes. Bueno, operan un hombre que por alguna razón... ¿Qué? Ay, horrible. Ay, no, Montes. Ay, qué dolor. No es gracioso, no es gracioso lo que va a decir. Por alguna razón, Montes. Operan un hombre que por alguna... No quiero tonterías porque es un tema... Hablar en términos científicos. No van a licen. Hablar en términos científicos. Y ojo, y no lo politicen tampoco este tema, porque acá politizan todo. ¿Qué van a politizar? Operan un hombre que por alguna razón pasó 20 días con un desodorante en el recto. Ay, no. Sí, pero la información es la información. La información es la información. ¿20 días? 20 días, porque si fuera un día, no lo van. Ay, no, Montes. 48. Hasta 48 horas te aguanto. ¿De bolita? ¿Qué tipo? ¿Era aerosol o embarra? ¿De bolita? ¿Aerosol o embarra? No, capaz que... Porque algunos protegen 48 horas. Algunos no te abandonan. Y bueno, cada uno protege lo que quiere. Es que era uno que protegía 20 días. Ah. ¿Era de bolita? Puede ser... No, era de... ...aerosol, puede ser embarra. Era de, sí. Uh, ¿de ambiente? Es brava la chiquita, ¿eh? La sacó del estadio. Un montón. Era insecticida eso, que vienen con 200 de regalos. Encima la promoción, dice el tío. No, lo que me da mucha gracia es que opera en un hombre que por alguna razón... Por alguna razón. No importa la razón. A veces la razón puede... Ay, ay, a veces... Capaz que estuvo para un accidente doméstico. Sí. O hay gente que... Se cayó arriba el desodorante. No, capaz que estaba indipuesto y para evitar el olor. Rebalás, caes, te estás bañando. Caes mal. Lo que te ha pasado, resbalás, caes, justo estás enjabonado y pasa por eso. Ay, justo. ¿Qué punto? Todo se facilita. Y este... Ay, por favor. Hablando un poco. No, no, no. Monté. No, no. Quiero hacerle un regalo a fruticita que hoy es el día de cumpleaños. Ay, qué bueno. Este, bueno. No, otra razón puede ser muy bien lo que dijo Nadia. Hay gente que huele muy mal por dentro. Claro. Y, bueno, y de ahí... Ay. Para, para, ¿cómo hay gente que huele mal por dentro? Para no tener mal olor. Claro. Quiso prevenir y bueno, se le fue de las manos. Ah. Claro. Y a veces, por ejemplo... Capaz que tiene gases. Claro. Y ahí te podés aplicar un desodorante, un incienso, de repente. Ay, no, amor. O un pinito del auto. Llama. Un palo santo. Un palo santo, claro. El palo santo además te alinea los chakras. Sí. Te alinea todo. Te alinea todo. ¿Estás seguro que...? Te deja nuevo. Salís derechito. Bueno, así que... ¡Sambraba la chichis hoy! ¡Basta! ¡Basta, por favor! Un consejo para todos. Entonces, a partir de la noticia y la moraleja es... usa desodorante en barra, que es mucho más chico. O en crema. También. También. Bueno, señoras y señores, hoy es viernes y me preparo... Me preparo para romper la noche. ¡Ay, qué lindo! ¿A dónde vamos, chico? ¿A dónde vamos, Cholo? Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos todos juntos. Vamos. Vamos. Vamos, Monti. Yo saco las entradas. Tranquilo. ¿Sí? Vamos. Banco todo. ¿Quieren ir a casa? ¿Hacemos una fiesta? ¡Sí! ¿Hacemos un sweet party? Avísen a Marta. ¡Citado, prefiero! Marta, vamos para ahí. Empezamos a hacer los tallarines. Marta. Ah, 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 ah.